No, machi, de la que te perdiste, güey, la darían casi literalmente, se agarra a golpes, por favor, Esteban, güey, pues, yo le apostaría... Oye, por aquí pasó el 27. Este, güey, espérame, después te hablo de una chica de mi papá, eh... ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Le vas a hablar así? Sí, le voy a sacar algo de plática. ¿Y si te rechaza? No pasa de que no me conteste. ¿Recuerdas tus últimas relaciones? Es que mira, sí te quiero, pero no te amo. Amo que me ames, pero no de la manera en la que quiero que me ames, ¿me entiendes, no? Es que no puedo creer que me hagas esto. Yo solo te fui infiel una vez. ¿Y ya por eso ya te enojas? ¿Acaso no me quieres? Tranquila, no, no va a pasar nada. En serio, no pasa, no paso de qué. Le gustemos, nos enamoremos, nos casemos, tengamos dos hijos, un perro llamado bolita de nieve de chocolate y pasemos juntos el resto de la eternidad. ¿No les parecería precioso? Es que todo es muy incierto. Solo mírenla. No sé qué le ven a ella. No es la gran cosa. No cuando tenemos a Miguel. El ser más maravilloso y perfecto que jamás hayamos conocido. Solo Miguel es guapo, inteligente, bondadoso. Tiene todo lo que cualquiera quisiera tener. Bueno, yo... Ella debería estar nerviosa frente a ti. Ok, ¿saben qué? ¡Basta! ¡Basta! Mejor ayúdenme a pensar en qué le voy a decir porque su camión va a pasar y no voy a poder hablar con ella. ¿Y si le dices que la quieres con la intensidad de mil soles? ¿Y si solo te acercas y le dices... Nena, sería todo un honor para ti salir conmigo. No lo desaproveches. No, no me están ayudando. Improvisaré. Eso haré. Que pase lo que tenga que pasar. ¡Detente! 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 ¡Detente!